Ese culito me tiene empezando, estoy loco en meterle con todo To' el que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Bombón, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Mueve lo que hacen, pegó esta cola de langota, ella la reina, detectó la mamá Mazota, baila tu cuerpo, alegría, macarena Se me paró el tentaculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena Te voy a comer, de desayuno y de cena, bombón Pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Bombón, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Ese culito me tiene empezando, estoy loco en meterle con todo To' el que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muévese, bong, muevese, bong, muevese, bong, bong, bong Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muévese, bong, muevese, bong, muévese, bong, bomb, bomb Más como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó a tus generales, manda más armas, tatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Quema calorías con el cardio, va a correr los lakers, que llegaron los warriors Yo soy la corriente, siete de los kilovatios Un tigre es un tigre, dentro y fuera del patio Pa' qué o pa' llevar, pa' qué o pa' llevar, tú quieres la orden Pa' qué o pa' llevar, pa' qué o pa' llevar, tú me dices en dónde Ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con to' Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bombón, muevese, bombón, muevese, bombón, bombón Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bombón, muevese, bombón, bombón Pa' qué o pa' llevar, pa' qué o pa' llevar Tú me dices en dónde